¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tener un emprendimiento no es fácil. Hay millones de factores a tener en cuenta, números y situaciones que revisar y aún así hay miles que se escapan a nuestro control. Pero ahora vivimos en una época donde la tecnología está constantemente avanzando y renovándose, sobre todo encarada a facilitarnos la vida, aunque sea un poco. El problema principal es que aún muchos emprendedores son reacios a su uso. Solo un 30% declara utilizarlas habitualmente. Si este tipo de herramientas están en el mercado, es una verdadera pena no utilizarlas. Algunos son programas como tal que debes instalar en tu ordenador, otros herramientas 100% online y otros son híbridos. Sea como sea, tu emprendimiento no volverá a ser el mismo después de empezar a usarlas. Número 1. ERP. Un ERP no es solo un programa. Es un conjunto de aplicaciones que automatizan la gran mayoría de las actividades de toda empresa. Ventas, logística, contabilidad, recursos humanos. Todos estos departamentos juntos en un solo lugar. Manteniendo su independencia, pero conectándose entre sí. Suena bien, ¿verdad? Pues estos son solo algunos de los departamentos más populares que suelen unificarse en este tipo de programas. Implementar un programa ERP como Holdit puede cambiar completamente el funcionamiento interno de tu negocio. Puedes tener bajo un mando único todos los aspectos más importantes de la empresa a un clic de distancia. Holdit es el ERP más popular y uno de los que más funcionalidades tiene. Puedes desde manejar la cartera de clientes hasta generar facturas y nóminas. Además, es multiplataforma. Puedes utilizarlo tanto en PC como en smartphones y tablets. Cuenta con una opción en la nube, por lo que en todo momento y en cualquier lugar puedes controlar lo que está pasando. Número 2. ERP. A menudo confundimos los ERP. Puede pasar que se mezclan las siglas. Los CRM tienen una funcionalidad similar pero más específica. Muchos ERP incluyen entre sus módulos el manejo de los clientes y la relación con ellos. Sin embargo, la mayoría se quedan en un trato superficial o con una simple base de datos de los clientes que tenemos. Si creemos que nuestros clientes son poco más que datos y fichas en un archivo de Excel, necesitamos dar un paso hacia el siglo XXI y empezar a usar un CRM. Los clientes son la clave de nuestro negocio y queremos saber exactamente quiénes son, qué necesitan y dárselo antes de que los busquen. No solo se limita a recopilar datos, pueden ser una pieza fundamental para aumentar las ventas y mejorar nuestra estrategia de marketing. Conociendo a nuestros clientes podemos saber a quiénes pueden interesar nuestro producto o apuntar hacia un nuevo perfil de clientes potenciales. En cuanto empieces a usar un CRM, por ejemplo, como Pipedrive, con cabeza y con vista al futuro, tus objetivos se cumplirán en tiempo récord. No te olvides de compartir este contenido, de darle me gusta. Si aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Número 3. Slack. Si tu empresa no utiliza Slack, es que evidentemente tiene un serio problema de comunicación. Seguro que crees que no es necesario, que tu comunicación es buena, que siendo pocas personas no es necesario. Pensando así, estás destinado a quedarte estancado y no progresar. Y lo que es aún peor perder mucho tiempo en actividades que no hacen falta. Si parte de tu trabajo es colaborativo o implica que necesitas estar en contacto con otras personas, tienes que utilizar un software para comunicarte con ellos. Hay veces que no es necesaria una videollamada. Son problemáticas antipáticas, no todos están disponibles para hablar o tienen un ambiente idóneo. Por eso la comunicación escrita es clave. Y Slack nos da exactamente lo que necesitamos. Podemos hacer grupos, separar por proyectos, departamentos, usar emojis, audios, videos, imágenes, en fin. ¿Crees que con utilizar un programa de mensajería como WhatsApp es suficiente? Hay que saber diferenciar las conversaciones de trabajo de las del resto. Slack es por y para conversaciones relacionadas con el trabajo. No se mezcla con otras actividades, grupos o familiares. Número 4. Colbell. Hoy contamos con un software potente en el mundo de los negocios que se integra de manera sencilla a tus cuentas de WhatsApp, Facebook, Telegram e Instagram. Se trata de Colbell, con una interfaz muy fácil de usar pero con funciones avanzadas para captar más clientes y cerrar tratos lo más pronto posible. Colbell es la única herramienta que te permite centralizar todos los mensajes de las plataformas mencionadas en un único software pensado para la colaboración de tu equipo. Con Colbell tendrás la posibilidad de responder en tiempo real a las diferentes solicitudes, independientemente de su procedencia. Además, brindar soporte instantáneo a tus clientes directamente en sus aplicaciones de mensajería favoritas. Con Colbell puedes crear equipos de trabajo, agregar miembros al equipo de Colbell, abrir conversaciones en WhatsApp, respuestas rápidas, respuestas automáticas, notas internas, agregar, cambiar o eliminar etiquetas entre decenas de funciones. Número 5. Cuaderno. Con Cuaderno puedes cumplir de forma automática con el IVA en cualquier parte del mundo. Cuaderno es un completo conjunto de herramientas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los negocios digitales. Cuaderno es un software potente y flexible que se integra perfectamente con tus herramientas para automatizar la gestión del IVA de principio a fin. Miles de empresas SaaS, comercio electrónico y creadores de contenido digitales confían ya en Cuaderno para eliminar horas de complicada gestión de impuestos y así poder escalar sus negocios digitales. Cuaderno se integra perfectamente con tu plataforma de comercio electrónico, carrito de compras o procesador de pagos. La API accede de forma segura a tus datos de ventas y comienza a automatizar tus procesos de IVA en segundos. Número 6. WeTransfer. WeTransfer es un programa online imprescindible para cualquier empresa. En una época donde para transferir información de un lugar a otro era necesario tener un dispositivo físico, cargarlo y esperar a que fuera compatible, WeTransfer ha llegado para revolucionar totalmente el panorama. Si aún vas con un pendrive u otro dispositivo de almacenamiento encima porque nunca se sabe, necesitas WeTransfer en tu vida. Transfiere archivos de un ordenador a otro en pocos minutos. Su uso es sencillo, seleccionas el archivo que necesitas, decides si lo mandas por email o te quedas con el link y aceptas. Esperas a que termine la carga y listo. Si bien tiene algunas limitaciones, caducidad limitada y al fin y al cabo depende mucho de la propia conexión a internet, sirve para el 95% de las transferencias de archivos que se hacen a diario. Si necesitas transferir archivos más pesados o a una mayor velocidad, ofrecen una versión premium que por poco dinero te permite subir archivos de 200 GB. No se nos ocurre un archivo tan pesado, pero tú decides su caducidad. Número 7. Google Workspace. Google Workspace, anteriormente G Suite, es un conjunto de herramientas 100% online que han llevado la oficina a la nube. Lo que al principio solo parecía el equivalente del paquete Office de Google, ha terminado por ser el ejemplo a seguir por todas las herramientas de ofimática. Google Workspace ha revolucionado el modo de trabajar en grupo y ha sido el pionero en apostar por el trabajo colaborativo y la nube, y se encuentra a un golpe de un clic. Ideal para emprendedores. Este software se ha perfeccionado y se ha implementado con otros programas de Google como Drive y Gmail, de modo que los documentos son accesibles y editables de manera online desde cualquiera de sus herramientas, incluido Android. Es imposible no conocerlo, pero peor aún, es conocer y no utilizar Google Workspace. Número 8. Trello. De la mano de Slack o Google Workspace, Trello nos ayudará a mejorar nuestro día a día al igual que mejorará nuestra relación con nuestros colegas y compañeros. Trello es la herramienta online de organización de tareas definitiva y de las más populares de este año. Si tu negocio implica muchas actividades, tareas y fechas límite, Trello te ayudará a tener todo organizado y bajo control. No solo se puede separar las tareas por actividad, es completamente personalizable y puedes filtrar por fecha, integrantes, proyecto, todo de manera sencilla, intuitiva y desde la nube. La oferta de softwares y herramientas online puede confundirnos, pero es cuestión de investigar y buscar qué puede servirnos. Lo primero es conocer nuestras necesidades y partiendo de ahí, buscar programas que nos den una mano para solucionarlas. Hay que perderle el miedo a la tecnología y lanzarnos de lleno en este siglo 21. Gracias amiga, gracias amigo por tu atención. Nos encontramos con un nuevo material. Hasta la próxima, que la pases muy bien. Saludos, éxitos y bendiciones. ¡Cuídate mucho!